¿Qué tal? Les habla Carlos. Vamos a realizar el análisis del par de Forex euro-dólar americano. Tuvimos dos oportunidades de alta probabilidad el día de hoy. Una durante la sesión europea y una durante la sesión americana. Vemos que comenzamos en la sesión estética con un movimiento de rango, movimiento falso-alcista, y tenemos después un movimiento bajista implacable. Sin embargo, al inicio de la sesión americana tenemos un movimiento de reversa, donde pudimos tomar otro trade del movimiento de corrección, de regreso a la media móvil de la nieve. Ahora bien, vemos el patrón que tenemos durante la sesión europea, y el patrón que tenemos durante la sesión americana. No son patrones muy conocidos. Sin embargo, con el uso de nuestro indicador híbrido, podemos detectar el patrón de forma más clara. Nótese como claramente tenemos una M con divergencia negativa en estos puntos, lo cual nos da la entrada en este nivel tras el movimiento falso. Durante la sesión americana tenemos una situación similar. Nótese que el patrón no es muy claro, sin embargo, nuestro indicador híbrido también nos señala claramente una W, con una clara divergencia, ahora positiva, por lo que nos da tanto la salida del primer trade, como nuestra entrada del segundo trade hacia la media móvil de la nieve en el movimiento de corrección. Y detectando tanto la acumulación del trader institucional, como la liquidación denotada por la enorme cantidad de volumen. Vamos a llevar a cabo un entrenamiento completo de cómo detectar las huellas del trader institucional de Forex intradía y realizar trading en armonía con él. Para mayores informes, puedes visitar nuestra página www.rangoyvolumen.com y en el banner que aparece en la página principal vienen el contenido del entrenamiento, que consiste en un sistema completo para detectar las huellas y realizar trading en armonía con el trader institucional, acceso a un trading room inteligente y el conjunto de indicadores, plantillas y perfiles diseñados para la plataforma MT4. Todo lo que tienes que hacer para ver la información completa es dar clic en el banner, comienza la primera clase en julio 5 del 2014 y dando clic en el banner te llevará a la página donde verás el temario completo y puedes adquirir el entrenamiento.